Bueno, venimos a comer aquí en el Tijuana, se abrió eso en la escarnita en Tijuana, como pueden ver, hay de tocho morocho, pueden venir a comer de todo lo que ustedes quieran, lo que todos quieran gustar, desde las 7 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde, más o menos tienen abierto, para los que quieran venir a disfrutar de esto, así que, pasenla riquísimo, realmente pidan, yo les recomiendo que si van a pedir su taquito, que sea con una tortillita bien dorada, a todo dato, así que, vengan a disfrutarlo, porque esto estuvo súper bien, les gustó, el récord aquí de mi amigo, son nada más ni menos que 7 taquitos, 7 tacos, respectivo refresquito, aquí mi buen camarada, mi Comanche, son bien fechosos taquitos, son de dieta, mira, allá van bajando, son de dieta, ahí van bajando, van bajando, pero para 2, 3, 4 metros, bajo tierra nomás, bueno, pues pásenla bien, ya saben, pueden venir a comer aquí en los caquitos de Tijuana, porque Juan ya saben dónde queda ubicado, pásenla muy bien, y recuerda, que nosotros vamos a comer a donde tú nos digas.